Mi compañero Qué bárbaro Lo voy a decir y los tres, eh, los dos Y los dos se ven muy bien Y me digo, soy yo sábado La vida es mi mujer ¡Arriba las mujeres! Era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero ver Y yo, cortando el canto Tengo que aceptar sus besos Es porque me la quiero Que se vean todas sus manos arriba Pa' la cámara ¿Cómo dice? Lo he intentado varias veces Dice Y no tengo el valor Para decir ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Y échale sentimiento, Montez No tengo el valor ¡Arriba! 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 El verdadero Y nuestro amigo Siempre lo vi como mi amiga o mi prima Y ahora me ha quitado lo que más he vivido en el mundo Y hoy, tanto en la canción Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero y que dejarla yo no puedo Lo he intentado como varias veces Y no tengo el valor para decirme adiós Y no tengo la pared Y los tres se ven muy bien Y me digo soy osado Y la espada es mi mujer Y la espada es mi mujer